Somos equipo y afición, somos mucho más que un gol Somos la gente de la ribera, unión turtera Somos la lucha y la pasión, tras el escudo, un corazón De los colores de nuestra tierra, unión turtera Verde la taoria, correa, venta, colora, burua, sabio, salgo, la baño, ella gobará Verde la taoria, correa, venta, colora, burua, sabio, la baño, ella gobará Lo, 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 lo Unión tutela gara Belarre tan eguzgía, jendea oibukan Gaulkopartida, enribe era, unión tutela Urain txikien agarra, tabiar handiagoak Gure ametza, gure ze hauriontuntera Belde hata horiak, olore horretak, olora Burua eta biozago labaino eniago gara Belde hata horiak, olore horretak, olora Burua eta biozago labaino eniago gara Lolo, 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 lolo Unión tutela gara Feminista, antipastista, de la Tierra Unión tutela Feminista, antipastista, de la Tierra Unión tutela Unión tutela Unión tutela Por la venta, por la buruata vio Echamo la baño, ella no dará Verde la tamboría Por la venta, por la buruata vio Echamo la baño, ella no dará Lo, lo, lo Lo, lo, lo Lo, lo, lo Lo, lo, lo Que aún te dará Lo, lo, lo